Andrés Ramírez Ramos, el borrego, guardó silencio en su comparecencia ante el juez sexto penal, donde se le sigue un proceso por el asesinato de Isaías Mijangos Vázquez y lesiones a Antonio Mijangos Vázquez, ocurrido el 22 de diciembre del 2012 en Santa Cruz, Jojocotlán. El ahora ex trabajador de la Secretaría de Salud de Oaxaca deberá esperar que se cumpla el término legal para que el titular del juzgado defina su situación legal. Andrés Ramírez Ramos, el borrego, es parte de una pandilla de cholos que opera en Santa Cruz, Jojocotlán, y su rivalidad con otro grupo lo llevó a cometer el crimen de los hermanos Mijangos Vázquez, luego de sorprenderlos en una obra en construcción donde estaban trabajando. El presunto homicida fue localizado y detenido el fin de semana por la Agencia Estatal de Investigaciones. Informó para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas. Gracias.